Hola que tal amigos de Malabar Esteve en el tutorial del día de hoy vamos a aprender como pasar la pelota por encima de nuestra cabeza Bueno para este truco tenemos que tener sólida la ducha, la media ducha con tres pelotas Entonces hay que tener muy sólido este truco Ahora en el primer tip vamos a aprender un movimiento especial para poder hacer este truco Lo que vamos a hacer es mantener dos pelotas en la mano izquierda y una en la mano derecha Al momento que estés aquí vas a poner tu pelota arriba de tu cabeza y vas a dejar caerla Y vas a atrapar con tu lado izquierdo Cuando tu pelota cae lo que vas a hacer es lanzar una alta para seguir con nuestra cascada El movimiento se vería algo así Ahora que vamos a hacer vamos a tratar de aventar nuestra pelota por encima de nuestra cabeza Lo que hace es ponerla no tratar de aventarla directo sino ponerla y con nuestros llamas de los dedos Darle como un empujoncito para que ruede por encima de nuestra cabeza Entonces lo que vamos a estar haciendo va a ser estar en nuestra cascada de tres Agarrar la que cae en nuestra mano derecha Agarrarla, ponerla arriba de nuestra cabeza y hacerla que quiera Vamos a intentarlo varias veces hasta que lo perfeccionemos Ahora vamos a intentar ya continuar todo el truco Vamos a tomar la pelota Agarramos y pelota que va saliendo Pelota que vamos subiendo arriba de nuestra cabeza Bueno hasta aquí el tutorial del día de hoy Espero te haya gustado Recuerda síguenos en Facebook y Twitter Y compra en línea www.tiendamalabares.com Y si necesitas algún tutorial síguenos en nuestras redes sociales de Facebook y de Twitter Y ahí nos lo puedes pedir Y recuerda juega más Malabares la tienda de juegos para el aire libre Ordena en www.malabares.com.mx Envíos gratis en compras arriba de 500 pesos